¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de 2K23. Hoy vamos allá con la tercera parte del 2K Showcase de John Cena. Y recordad que si queréis que suba muy muy pronto la parte número 4, os voy a pedir que os suscribáis, que activéis la campana para no perderoslo. Y también se agradece tanto un fuerte like como un comentario pidiendo el siguiente episodio de esta serie. Y sin más chicos, ¡vamos allá! Yo soy Robert, ¡let's go! Bien amigos, pues ya estamos aquí con la tercera parte del 2K Showcase de John Cena. Y hoy nos toca enfrentarnos a Edge en SummerSlam 2006. Muy probablemente desbloqueemos esta versión de Edge y seguramente también de Elite. Como veis ahí abajo en la foto, es un combate que le tengo especial ganas. Así que yo personalmente no me voy a demorar mucho más y vamos a darle caña. Y efectivamente chicos, aquí tenemos el modelo retro de Edge, también de John Cena obviamente. Y ahí de fondo vemos a Lita, ¿eh? Ojo, tenemos cinemática nada más empezar. Y honestamente no había leído ni siquiera el objetivo. O sea, le ha conseguido un poquito de rebote la verdad, pero bueno, ¡bien! Vale, pues ya hemos vuelto chicos. John Cena ha empezado dándonos caña. Pero Edge es el máximo oportunista y precisamente eso ha hecho, ¿no? Aprovechar ahí la oportunidad que se le dio para darle la vuelta a la situación. Y ahora sí que sí podemos decir que esto comienza. Tenemos que hacer una burla al público y también un ataque pesado al suelo. Por cierto, me acabo de fijar que el atuendo tan exuberante, digámoslo así, que llevaba Lita esa noche, no está del todo recreado, ¿eh? Yo creo que sabéis a lo que me refiero. Vale, tenemos ese primer objetivo conseguido. Y ahora tendremos otro objetivo más. Cuidado porque nos pilla por banda. ¡Bien ahí, Edge! Has estado rápido, perfecto. Ahora tenemos que hacer un ataque en carrera. Así que pillamos carrerilla ahí, ahí la llevas puesta. Y luego tenemos que subirnos a la cuerda superior y saltar sobre John Cena. Aunque me da a mí que eso va a tener que esperar un poco. De hecho, un poco no. Bastante. Y como siempre, chicos, para no perder costumbre, John Cena tan ansioso por ganar rápidamente. Pero qué obsesión la de este hombre, tú. Vamos a ver ahora porque se levanta súper rápido Cena, ¿eh? Le vamos a pedir nosotros con la burla que se incorpore. Y a ver si tenemos suerte, chicos. Y nos sale... Creo que no. No, de hecho, no nos salió ni de puta coña. Intento número 200.000. Venga, sube tal esquinero Edge. Cuidado que se está levantando. Vamos a probar suerte y nuevamente me derriba. ¡Qué chetado está John Cena! Ya lo he dicho en otros episodios, ¿eh? El Showcase quiere hacerte ver a John Cena como un dios, como un tipo casi imposible de ganar. Pero recalcando el casi, porque al final se le puede. Pero sí que es verdad que durante las luchas es jodido, ¿eh? Muy complicado. Venga, vamos allá. Y ahora sí que sí lo completamos. Y tenemos que hacerle una llave ligera. Lo que me suena a cinemática. No, no va a salir cinemática. Viene ese suplex. Espérate porque me he equivocado. Vale, hay que tumbarlo en la lona, ¿eh? Ahí fallo mío de comprensión lectora. Y efectivamente tenía pinta a que se venía una nueva cinemática. En este caso la segunda del combate. Y bueno, le vamos a poner el cuello nuevo a Cena, ¿eh? Pues como siempre, tras una cinemática estamos bien jodidos. Y de hecho bastante porque nos vamos a comer el Five Knuckle Shuffle. El You Can't See Me de John Cena. Ahí está bocadillo de nudillos del Mr. Gorritis. Va a probar la cuenta de tres. No deberíamos tener problemas. Bueno, ya empieza a costar, ¿eh? Y obviamente, chicos, tras el personal tiene el remate. E imagino que no va a tardar en buscarlo. ¡Bien esquivado! ¡Muy bien esquivado, Eds! Hay que hacer un par de ataques en carrera. Ahí fallamos el primero. Acertamos el segundo. Y vamos a por el definitivo. Levántate, Cena, que te voy a... No, no te voy a hacer nada. Pero ahora sí, tampoco. Date la vuelta. Ahí está, en toda la carita. Hay que aplicar el movimiento personal para el siguiente objetivo. Y si no me equivoco, quedará aturdido. Maravilloso. Pídeme la Spear, por favor. No, hay que aplicar tres combos. Bueno, pues vamos a spamear botones como enfermos. Ahí está el primero. Vamos a por el segundo. No, el segundo no va a llegar tan rápido. O tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí. Maravilloso, Eds. Y vamos a por el último. Y por cierto, estoy encadenando un montón de remates ahí almacenados. Que seguramente, en algún momento u otro, lo vamos a agradecer, ¿eh? Venga, tenemos cinemática. Se sube Eds a la cuerda superior. ¿Y ahora qué? Uy, que se viene Sina también. No me jodas. Ahí está. Burlita del más chulo del roster. Y ahora sí. Tengo que dejar que me pegue para esquivárselo. Y que me dé el siguiente objetivo. Pégame, John Sina. Hostia, esa no la vi venir. Esta sí. Perfecto. Objetivo completado. Y hay que aplicar otro movimiento personal. Estamos muy cerquita. Muy cerquita de volverlo a conseguir. Tengo la Spira aquí en carrera. Sí que la tengo. Me viene de lujo para dejarlo aturdido. Y eso significa que es la hora de comer. Servicio de habitaciones. Ha pedido usted comida. Toma personal. Y hay que hacer la Spir desde la esquina. Desde el córner. Y tenemos cinemática que apunta a ser el final, yo creo. Hostia, puta. ¡Oh, tremendo! Tremenda carrileada de Lita al final del combate. Pues, primer combate del episodio completado. Desbloqueamos... Oye, aquí faltan unas cosas, ¿no? ¿Por qué no hemos desbloqueado a ese Edge? Si he cumplido todos los objetivos. Desbloqueamos la arena. Desbloqueamos a Lita. Pero no hemos desbloqueado esa versión de Edge. Imagino que habrá otro combate contra él. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vale, amigos. Vamos allá con un nuevo combate con el bueno de Edge. Segundo combate extra de esta serie del 2K Showcase. Ya tuvimos el del Undertaker en Brasilmania 34. Y ahora tenemos este de Edge en New Year's Revolution. Realmente no debería durar mucho. Si os fijáis, los combates extra están siendo combates un tanto más cortos. Más que nada porque, si os habéis fijado, John Cena está sangrando. Y es que Edge canjeó el primer maletín de la historia posterior al combate de John Cena esa noche. En New Year's Revolution, así que lo tenemos en teoría bastante, bastante tocado. Los dos primeros objetivos es aplicar combos pesados. Así que no deberíamos tardar. Bueno, espérate porque John Cena ya puede estar tocado. Ya puede estar sangrando. Haber tenido una lucha. Pero el tío es un semidiós. De hecho, mira. Me acabo de comer con papas el movimiento comeback. Vamos a ver si lo logro esquivar. No, ni de coña. Cuando complete el 2K Showcase. Me gustaría rejugar aquellos combates que tienen un final alternativo, digámoslo así. Sé que lo tiene el de Rob Van Damme, que ya lo hicimos. O sea, no hicimos el final. Lo he visto. Nosotros directamente pues lo completamos y punto. Y no sé si alguno más. No sé si alguno más tendrá esos finales alternativos que son bastante molones. Ahora sí que sí. Finalmente el segundo combo pesado. ¿Y ahora qué nos pide? Uy, hay que aplicar la primera Spear. John Cena dice que veía doble y más que va a saber. Y ahora otra Spear y la cuenta de 3. No, realmente no deberíamos tardar mucho en finiquitar esta lucha. Eso sí. John Cena tiene tenacidad. Así que imagino que esta Spear va a sobrevivir. Pero de todos modos tengo otra y el movimiento personal. Cuenta de 2. Sí, efectivamente sobrevivió. De hecho, me parece bastante espectacular cómo esa noche Edge derrota a John Cena. Porque es que John Cena, a pesar de ser una bañera de sangre y otras cosas más. El tío estaba aguantando cada una de las Spears de Edge. Y ahí está chicos, victoria de Edge que se convertía en nuevo campeón mundial de la WWE tras canjear con éxito su maletín de dinero en el banco. Contra John Cena, el primer canjeo de la historia tenía que estar en este 2K Showcase del 16 veces campeón mundial. Y yo creo que tras esto finalizamos nuestros combates contra Edge. Perdón, con Edge. Y ahí está chicos, desbloqueamos New Year's Revolution, otra versión de John Cena y ahora sí la de Edge. Y también otra versión de Lita. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Contra Roman Reigns. Ya sabemos que este 2K Showcase no sigue un orden cronológico. Pero me ha pillado como muy de sopetón que el de Roman Reigns en SummerSlam 2021 fuese el siguiente. Seguramente sea el combate más actual de todos los K Showcase. Así que, ¿qué voy a decir? ¡Vamos a darlo todo! Es interesante una cosa que ha comentado John Cena. Por cierto, ¿qué coño es el collar que lleva Paul Heyman? Es el collar de Jefe Tribal. Estamos en Navidad y no me he enterado, pero ese atuendo es de lo más random que he visto en mi vida. John Cena decía una cosa, como comentaba, súper interesante. Y es que dice que en pocas ocasiones se ha dado el hecho de que John Cena no sea el favorito de su lucha. Que John Cena parta como el underdog de su combate. Y en este caso contra Roman Reigns era así. Roman Reigns era el favoritísimo para ganar, pero John Cena igualmente lo iba a dar absolutamente todo. De hecho, vaya que sí lo está dando tú. Fijaos qué comienzo. Vamos a intentar completar rápidamente el primer objetivo. Hay que llevarlo al esquinero. Oye, de verdad, no puedo parar de mirar el collar de Paul Heyman. Queda horroroso, ¿eh? Vamos a aplicar esta llave que nos debería dar el primer objetivo de este combate. Increíble. Y para el siguiente, chicos, debemos darle la vuelta a Cena. Pero quien me lo ha dado es él a mí. A ver, Juanito, date la vuelta, por favor. Ponme las cosas fáciles. Nada, que no hay manera. Intento número 17. Ahora creo que sí. Ahí está. Toma. Y ahora hay que aplicar dos snacks suplex. Cuidado ahí, cuidado ahí, Roman. Ahí va el primero, Sina. Ahí va el primero. Y también el segundo. También el segundo. Tremendo. ¿Vale? Tenemos cinemática, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, amigos míos. Uy, se está encarando con el árbitro. Le dice, soy árbitro, chaval. No me toques. Pero bueno, Roman es el puto jefe tribal. Quiero decir, diferentes estatus. Uy, que nos da. Uy, que nos da, pero bien, ¿eh? Contra el escalón. Bien, Roman. Yo te reconozco, jefe tribal. Ahí está, chicos. Vuelve el gameplay con Roman Reigns levantando su título. No, brutal cinemática. Está guaparda que te cagas, ¿eh? No me pongas el puto collar de Paul Heyman, por favor. Quítalo de mi vista. Vale, pues esto continúa. Y estamos en una buena posición. A ver qué nos pide el juego. Nos pide un DDT y evadir, bloquear o invertir dos ataques de John Cena. Así que hacemos la clásica de spamear. O sea, en el primer capítulo iba perdidísimo con eso. Pero ahora que descubrí el truquito. Objetivo hipersimple. Cuidado que Cena con este golpe... No, de hecho, ya lo tiene. Tiene el movimiento personal. Es un movimiento que durante la serie hemos visto que es imposible de esquivar. Hay que tener reacciones rápidas. No los siguientes. Es imposible. O sea, me lo voy a comer con patatas. Y por consecuencia, seguramente, el remate. Vamos a ver si estamos rápidos. Grande Paul Heyman. Grande Polito. Eres el mejor, tío. Y de hecho, gracias a Polito, vamos a completar otro objetivo. Porque me pide un DDT y John Cena ha pedido comida a domicilio. Roman Reigns se la reparte, claro que sí. Tenemos que hacer ahora un combo pesado, chop y uppercut. Y ahora nos pide el Slipper Hold, que no va a llegar todavía. Cuidado, cuidado, cuidado. Pensaba que estaba cargando el remate. Y mira a Paul Heyman con una silla. Este hombre, este hombre le da igual todo. Vamos, se sale automáticamente. Pero bueno, me da igual porque completamos el objetivo. Y hay que hacer un ataque en carrera frontal. Así que vamos para allá y tenemos nueva cinemática, ¿eh? Cinemática con copyright, claro. You can see me, toma. Qué buena lucha fue esta, pana. Sé que luchas nos ha dejado el reinado del jefe tribal. No me canso de decirlo. O sea, espérate. Me he podido ahorrar la tenacidad, pero por un momento pensaba que me arrepentiría, ¿eh? Decía que el reinado de Roman ha dejado luchas increíbles. O sea, tener a John Cena en el main event de SummerSlam en pleno año 2021. Qué tremendo lujo. Y cuidado que para la inactividad de Cena dio un nivel muy bueno. Yo, si os soy sincero, dudé durante unos breves minutos de que John Cena podría incluso llevarse la victoria. Vale, ahora lo que nos pide es aplicar el puño de Superman. Increíble, maravilloso. Vale, no lo tiene en carrera. Lo tendrá, supongo, en la esquina. Y me voy a comer el comeback de Cena. Espérate porque voy a tener que sacar a pasear la tenacidad. Ahí os prometo que he pulsado el círculo. Siempre pulso el círculo en los comebacks, pero no me ha querido dar. Vamos a ver, dos y me la puedo ahorrar. Menos mal, porque la voy a necesitar. Y ahí está, chicos. Roman Reigns se pone en modo Superman, en modo jefe tribal. Y ahí está, bien hecho. Creo que tenemos nueva cinemática, ¿eh? Porque normalmente cuando nos pide un ataque en carrera, ahí está. Tenemos cinemática de Roman Reigns que se va directamente para la lona, panas. Está motivado, está confiado. John Cena se cree que puede convertirse en 17 veces campeón mundial de la WWE. Y ahora sí, you can see me, Roman. ¡Bum! Ahí lo conecta a Cena. Y se viene remate. Se viene el remate contra la mesa. Ahí está y lo recrearon en el juego. Qué putos jefes. Y cuidado porque de ese remate contra la mesa salimos aturdidos. Así que John Cena tiene vía libre para hacer conmigo lo que quiera. Vamos, Roman. Espabila un poquito que la cosa se acaba de complicar. Perfecto, chicos. Otro objetivo completado tras esquivar un par de golpes de Cena. Y ahora tenemos que hacer una spear brutal desde la esquina. Tenemos dos intentos y tenemos cinemática. O sea, probablemente sea ya el final. ¡Vamos allá, Roman! ¡No hay spear! Ya sé lo que es. Es el FU desde la tercera cuerda. Por favor, que lo hayan recreado. Aunque imagino que no. Cuidado que no sube ahí Cena. Yo aquí, amigos. Yo aquí dudé de que Cena podía llevarse la victoria, ¿eh? Fijaos en el remate, panas. Esto es increíble. Ojo que lo vamos a tener también recreado, ¿eh? Vamos a tener la escena final recreada. Va a cargar la spear el jefe tribal. No, no es que la tengamos recreado. Es que lo tengo que hacer yo. Samoan drop, amigos. Y nos vamos directamente para la esquina a buscar la spear. Aunque cierto es que tiene tenacidad. Así que vamos a necesitar como mínimo dos. ¡Vamos, Roman! ¡No me falles! Ahí está la primera. Aquí aspiramos a quitarle la tenacidad. Efectivamente, conseguido. Y ahora tenemos que buscar la spear definitiva. ¿Dónde ibas, Cena? ¿Buscabas el remate, perro? Aquí lo único que va a aplicar el finisher, el remate que finalice este combate, soy yo. El jefe tribal Roman Reigns para seguir siendo campeón universal y romperte tus sueños de ser 17 veces campeón mundial. ¡Let's go! Pues ahí está, chicos. Ganador y todavía campeón universal de la WWE, Roman Reigns, en un combate súper épico. Me ha gustado porque han habido bastantes escenas requeradas en el juego, que es algo que valoro mucho en el 2K Showcase. Y como el segundo combate de hecho ha sido muy cortito, vamos a hacer otro más en este episodio. Ahí vemos los desbloqueables, chicos. La arena de SummerSlam 2021, el atuendo de Roman Reigns y el atuendo tan random de Paul Heyman. Fijaos quién es el siguiente, qué casualidad que esté después de Roman Reigns, ¿eh? Vamos a WrestleMania 28, vamos contra The Rock. Y menos mal que decidí grabar un combate más porque yo esto no lo podía dejar así. Este, sin lugar a dudas, es uno de los combates más especiales en la historia de WrestleMania, también en la carrera de John Cena. Y me parece una auténtica salvajada este modelo de The Rock de 2012. ¿Cómo se ve, pana? O sea, es que se ve de completos locos. Fijaos los detalles, un poco más si le veo cada músculo del cuerpo. Vamos allá con ese combate once in a lifetime, una vez en la vida, que luego no fue así. Porque repitieron en WrestleMania 29, el año siguiente. Pero de verdad que es uno de los combates históricamente que yo le tengo más cariño. Es de mis favoritos, sin lugar a dudas. El ambiente, la magia, la grandeza que desprendía un John Cena contra The Rock. Es algo parecido a lo que esperaba ver este año en WrestleMania 39 en el The Rock contra Roman Reigns. Pero no, no lo vimos. Tenemos que evadir, invertir o bloquear hasta tres ataques de John Cena. Y luego tenemos que hacer un airy sweep contra las cuerdas. Y hacer un ataque de rebote cuando John Cena vuelva. Así que bueno, tenemos tarea por delante. Cuidado que John Cena ha reservado un vuelo y vaya, aterrizaje forzoso para el pana. Ahí está, el primero de ellos completado, rotísimo lo del R1 y ahí me equivoqué yo. Vente, que vas a pillar, pero bien, muy bien, The Rock. Tenemos cinemática, eh. Ahí está ese airy sweep contra las cuerdas. Patadita de Cena, derechazo de la roca que está más fuerte que el vinagre. Volvemos al gameplay, chicos, y volvemos en un estado completamente lamentable. Y cuidado, chicos, porque nuevamente Cena busca altura, esta vez nos pide que nos levantemos. Y creo que ahí está, se va a encontrar con la roca agarrándolo, pero bien. Y lo vamos a lanzar hacia afuera del ring. No, qué buena, qué buena animación esta de esquive, eh. Viene ese DDT, ahí está, perfecto. Tenemos que hacer el rock button contra la mesa, eh. Interesante. Primero de todo vamos a cargar ese remate que necesitamos. Nos esquivó el personal, el tremendo cabrón, eh. Estamos en serios apuros, eh, panas. Hay que espabilar, pero bien. Me da mucho, mucho coraje cuando no te aparece el botón triángulo para esquivar. De hecho, hay una cosa del gameplay que cambiaron en 2K22 y que no apoyo. Y es el nuevo sistema de defensa. O sea, por favor, quiero que haya un solo botón para esquivar todo. No quiero que hayan 800.000 maneras diferentes. Porque luego hay veces que no te deja esquivar con el triángulo y me da un coraje enorme. Como, por ejemplo, ahora ni siquiera me salió la opción. Menos mal que The Rock ha salido afuera del ring a recuperarse, eh. Porque lo estábamos pasando realmente mal. Y fíjate por qué Sina va a venir y es que no me sale el puto triángulo. No sale el puto botón del triángulo. Bueno, parece que hemos espabilado un poco, panas. Menos mal, eh. Ya tocaba. Voy a ir a preparar la mesa de comentarios para que cuando John Sina se incorpore esté todo a punto para reventarla con él. Vente, fenómeno. Vente, que te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar, pero bien. Vamos allá con el personal, el Spine Buster, que no pudimos aplicar anteriormente. Y tengo dos intentos. Lo inteligente sería aturdirlo y asegurar el tiro, pero somos unos jugones en este canal. Así que vamos allá. Vamos a buscar ese Rock Bottom contra la mesa de comentarios, por favor, The Rock. No me falles. Y no nos falló. Ahí está, chicos. Hay que esquivar este remate sí o sí porque me va a quemar la tenacidad como mínimo, eh. Bien, The Rock. Te como los cojones. Levántate, levántate, que tengo a toda la gente conmigo. Vamos a completar ese ataque en carrera para el siguiente objetivo. Ahí está ese Jumping Close Line. ¿Y qué nos pide? Nos pide una dosis de The Rock clásico. Un combo ligero, pues nada. Primer remate que nos zampamos, eh. Ha sido con una cinemática real. No lo habéis visto, por desgracia. Pero el daño está ahí. A ver qué nos pide. El Shardshooter y también atacar el tren inferior. Así que hay que atacar las piernas de nuestro Panajuan. Creo que este combate puede ser perfectamente uno de los más complicados del Dos Kashoukis. O al menos de momento me está dando esa sensación. ¡Oh! Esquivamos el segundo remate. Menos mal que en eso estamos. ¡Uy! Acertado. ¡Sí se viene el Rock Bottom! ¡Vamos ahí! Voy a aprovechar que está aturdido para hacer el máximo de daño posible. Bueno, eso no son las piernas. Es la entrepierna, pero creo que nos sirve. Bueno, la entrepierna de John Cena va a quedar irreconocible. Lo siento por su mujer. No me falles, The Rock, por tu padre. Ahí está. Perfecto. Objetivo completado. Y tengo el personal, lo cual es ideal para aplicarlo aquí. El Shardshooter. Quédate quieto, carajos. Vamos rápido antes de que se levante. Ahí está el Shardshooter. El francotirador de la roca. Perfecto. Se va a salir instantáneamente. Fijaos, es brutal. Pero bueno, objetivo completado, que es lo que nos interesa. Y tenemos que hacer un Airy Sweep contra las escaleras, así que vamos abajo del ring. Creo que estamos en un momento bastante cómodos. Tenemos todavía la tenacidad. Tenemos tres remates almacenados. Y creo que va a saltar Cinemática en este preciso instante. No, no va a saltar Cinemática, me equivoqué. Vamos allá, amigos. Nos pide la Rock Bottom, así que vamos a buscarla. No sé si llevamos ya dos o tres, pero lo va a lastimar bastante. Ahora sí que tenemos Cinemática. Vamos a ver qué ocurre. John Cena que busca el remate y me tengo que ir. Me tengo que ir porque llegó el maldito copyright. Vale, volvemos. Así que recuperamos el mando de Rock que está aquí un poquito reventado en la shit. Hemos aplicado el People's Elbow. Oye, la arena es preciosa. Soy muy fan de esta arena de Brasilmania 28. Y a ver qué nos piden ahora. Nos piden esquivar un ataque y hacer una burla. Vale, súper fácil. La burla te la acabas de comer, John Cena, que estás que ni te aguantas. Y el ataque se lo vamos a esquivar ahora, eh. Muy bien de reflejos el calvo de la roca. Espera que esto va a molar, eh. Espera que John Cena está on fire. Está motivadísimo. Está enchufadísimo en este combate. Villa Carrerilla y Aerolínea Cena. Vamos de vuelta al ring, panas. Que tenemos que saltar desde la cuerda superior a ver si The Rock le apetece subirse. Y a ver si sale bien porque necesitamos a John Cena en pie y tenemos cinemática. O sea, no tiene pérdida. Cuidado que se complica. Cuidado que John Cena nos carga para un nuevo F.U. Me da a mí que se acabó. Efectivamente. Pues nada, chicos. Estos son los desbloqueables. La arena de Brasilmania 28 y los atuendos de 2012 de John Cena y de The Rock. Fíjate cómo va a arrancar la parte número 4 de este 2K Showcase contra Brock Lesnar en SummerSlam 2014. Ya me está sabiendo mal que haya paliza tras paliza para John Cena. Pero bueno, chicos. Espero de corazón que estéis disfrutando tanto como yo de este 2K Showcase. Ya lo dije en anteriores capítulos, pero me está gustando bastante más que el de Rey Mysterio. No sé qué os parecerá a vosotros. Y ya sabéis, si reventáis el botón de like, si os suscribís al canal y me dejáis un comentario pidiendo la siguiente parte. Muy pronto, de hecho, más pronto que tarde la tendréis aquí en el canal. Y esta misma semana tengo pensado finiquitar con toda la serie del 2K Showcase para ponernos manos a la obra con nuevo contenido. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Desde 2K19 con el 2K Showcase de Daniel Bryan que no disfrutaba tanto de uno. Y la verdad que con este de John Cena lo estoy gozando como un auténtico cabrón. Para continuar muy pronto con la serie os voy a pedir que os suscribáis, que activéis la campana para no perderos el próximo vídeo. Y también se agradece tanto un fuerte like como un comentario pidiendo la siguiente parte de esta serie. Antes de marcharme le voy a mandar un saludo a los últimos miembros del canal. En el día de hoy saludamos a Héctor Vadillo, a Chido, a Andrew Sebastián, a Kikai y a TheTrivalShift. Recordad que si os hacéis miembros del canal recibís un saludo en el próximo vídeo. Y entráis automáticamente sin tener que hacer nada a un sorteo como el que veis en pantalla. Y ahora sí panas me voy, pero nos vemos mañana o seguramente más tarde con nuevo contenido aquí en el canal. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más sobre 2K23 aquí os dejo una recomendación que os va a interesar mucho. Y también chicos el botón de la suscripción, así YouTube os avisará de mi siguiente vídeo o del próximo directo. Y si os ha gustado más panas que tengáis un muy buen día, un saludete y adiós.